Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguir de los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre Apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse Me queda en el cuerpo, un gusto a triunfo, mentir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte, golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguir de los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre Apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Señor amante, amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante, amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Al "-cero habitación". Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos